Porque yo soy ingeniero en prevención de riesgo y quiero darle un plus a mi carrera, por eso decidí estudiar técnico en administración logística para poder ampliar mi campo laboral y así poder lograr todas mis necesidades. Elegí Santo Tomás por el buen prestigio que tiene y porque entrega dos certificaciones a lo largo de la carrera. Una es administración de almacén y la otra es administrativo logístico. Ha sido mi mejor año académico, he podido participar en muchas actividades, soy parte del taller de cueca, soy parte de delegados de mi curso y he podido salir a terreno tanto con jefes de carreras como con mis profesores y también soy parte de Admisión Santo Tomás. Lo que más destaco de La Maya es que abarca tanto la administración como la logística, además cuenta con asignaturas de nivelación las cuales nos ayudan a comenzar con una buena base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!